Y muy buenas noches, gente lindísima, soy Ena Tejerina y bienvenidos al programa. Así es, Ena, una vez más, una noche más aquí, entrando a los hogares de toda la gente de aquí de Dallas-Fort Worth. Súper emocionados. Este programa está lleno de información y detalles serios y de todo. O sea, ¿qué puedo decir? Tenemos una entrevista muy seria, muy intensa. Quiero que la gente se quede, no le cambie, porque quiero que escuchen acerca de esta historia que nos van a traer unas personas. Entre otras cosas, ¿qué más tenemos, Ena? Sí, definitivamente. Espero que se divirtieron o que gozaron el show pasado del fashion show que tuvimos en el mall de Irving, pero patrocinado por la tienda de, ¿quién más? De Macy's. So, acérquense a Macy's y vayan y compren toda la ropa que está súper, súper suave. Pero también les tenemos otra sorpresa, unos retratos del photo show que tuvimos en el Stockyards, ahí en Fort Worth. Quiero decir, las nenas salieron súper, súper bellas. O sea, si ustedes quieren seguir apoyando la comida latina, estas niñas que son modelos así, aquí quédense, no se vayan. Pero también les tenemos información de un programa o no, también es un evento. Es un festival. Un festival. Un festival de Radio Fort Worth que se llama, en la radio... Aniversario de la onda callejera. ¿Qué quiere decir callejera? Que mucho party, mucha fiesta, ¿sí? Pues callejera quiere decir que nomás andas en la calle. Ah, no, pura fiesta en la calle, ¿verdad? Así como nos gusta la comida latina, ¿verdad? Sí, claro, somos muy callejeros todos. Fíjate que, bueno, y eso que aquí no hay camiones y taxis para poder agarrar la calle. Pero siguen de callejeros. No se nos vaya gente lindísima porque los vamos a esperar aquí en el show. Tenemos mucha información para darles, pero realmente les agradecemos que estén aquí con nosotros porque cada semana les estamos tratando de traer algo súper diferente. ¿Verdad, Arturo? Así es. También dentro de lo que es el aniversario de la onda callejera pudimos hablar con uno de los artistas que van a tocar ahí, que es el niño Diego Rivera. Bueno, ya no es un niño, es un adolescente. Un adolescente, sí. Un disco y una película que más adelante, pues, a lo mejor... No, a lo mejor vamos a dar una información para que alguien se los pueda ganar, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a unos comerciales y que la gente no se vaya porque queremos darle inicio a este programa ya. Definitivamente, aquí los esperamos. Hola, amigos. Soy Edna Tijerina y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables como quinceañeras, bodas y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500 hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquense con nosotros al 469-644-0907 o visite nuestra página web al 1010collins.com. Acuérdense, amigos, aquí en 1010 Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Hector Torres Photography and Video for quinceañeras, weddings, fashion models, and more. Hector Torres Photography and Video with unique style, natural, creative, and memorable. Serving the Dallas-Fort Worth area and Southern Texas. Contact Hector Torres at 972-310-3602 or on the web at htorresphotography.net. And on Facebook, H. Torres Photography. Capturing special moments for a lifetime. 972-310-3602. Hector Torres Photography and Video. Restaurante Los Jaliscienses en Arlington. Los invitan a probar la auténtica comida mexicana y los más ricos mariscos. Contamos con barra nacional e internacional. De lunes a viernes, especial de cerveza de barril. Desde 299. Margaritas Jumbo 299. De 11 a 7 de la tarde. Además, 25 pantallas para ver tus deportes favoritos. De jueves a domingo, desde las 7 de la tarde. Diversión en grande con karaoke. Ambiente 100% familiar. Los sábados, después de las 11 de la noche. Show Travesti. Imitando a tus artistas favoritos. Restaurante Los Jaliscienses. Los esperamos. Bienvenidos a Vanguard Hair Studio. Este estudio cuenta con una amplia variedad de servicios. Tales como tinte, maquillaje y peinado. Y extensión de pestañas minky. Y servicio de barbería para los caballeros. Por lo que hace que Vanguard Hair Studio sea completamente familiar. Recuerda que al entrar aquí contarás con la mejor atención de profesionales capacitados. Para darte el mejor servicio. Porque verte bien es sentirte bien. Así que, ¿qué mejor que venir a Vanguard Hair Studio? Porque yo estoy a la vanguardia. Hola, bellezas. Y bienvenidos a Regreso al Programa. Hola, Arturo. Quiero compartir con todos ustedes. Primeramente, quiero decirle gracias a ti por estar con nosotros ahí en el Fashion Show at the Irving Mall de Macy's. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Estuvo padrísimo. La primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en el Irving Mall. Yes, estuvo padrísimo. Macy's nos dio la bienvenida súper, súper suave. Pero también quiero compartir con ustedes que tuvimos un photoshoot en el Fort Worth Stockyards. Las nenas, las candidatas de Miss Fort Worth, las reinas de Fort Worth y de Arlington hicieron un trabajo espectacular. Se miraron, se vistieron como vaqueras latinas. Puede decir, ¿verdad? Con las botas, las gorras y los chorcitos. Oye, pues para estar en el Fort Worth Stockyards, qué mejor que traer botas, ¿eh? Pero ya, más que eso, tú y las niñas, las chicas, fashion shows, photoshoots, wow, o sea, todos, andan en todos ustedes, ¿eh? En todas partes. We're taking over the DFW. Estamos todos en el DFW. Pero también les quiero compartir con ustedes este fin de semana, el 21 de hoy, hora en la noche. Bueno, durante el día a las 7 de la mañana, el 21 de mayo, vamos a estar allí con el The Heart Association en la ciudad de Dallas. Pero primero quiero compartir con ustedes unos retratos del photoshoot que tuvimos en el Fort Worth Stockyards. ¿Y cómo te pareció el photoshoot de Fort Worth en los Stockyards? Oye, estuvo bien padre, estuvo usted. Yo, déjame decirte, maquillaste o maquillaron a las chicas excelente, el sombrero, las botas, el trabajo también que hay detrás de Héctor. Muchos besos para Héctor Torres, hace un estupendo trabajo. Excelente, ¿verdad? Y las muchachas, bien puestas en su trabajo, en lo que están haciendo, este, salieron muy bien. Muchas gracias, están trabajando mucho, están estudiando y se están entrenando para perfectar su arte que es de modelaje también. Pero también modelos a seguir definitivamente. ¿Y por qué no decirlo? Porque es lo que tú haces con las chicas que se vienen a tu institución a inscribirse y es lo que haces. O sea, tratas de hacer que ellas saquen lo mejor de sí en cuanto a feminista, de ser mujer y chavas y todo eso. Padre, qué chido. Oye, pero bueno, pasando a otro tema, Edna. Sí, platícanos. No sé si te has dado cuenta. Me cayó el peluquero, ¿verdad? Por fin, por fin era tiempo. Me cortaron mis greñas, como dice Diana el de Hesse, me cortaron la mata, pero bueno. Y me encanta, me encanta el look. Se hicieron muy buen trabajo. La persona que es responsable por este corte, Jorge, por este corte de pelo, está muy, muy bien. Sí, mira, fíjate que nos invitaron a Fort Worth, ahí en la calle 8, a un salón de belleza que se llama Vanguard. Vanguard, ok. Vanguard Hair Studio, pero tuve la oportunidad de hablar con la muchacha y no te voy a decir más. Mejor vamos a pasar a ver este clip y platicamos con ella. Vamos. Bueno, así es, amigos. Qué bueno que están todavía aquí en mi programa. Ya me encuentro aquí en el salón de belleza Vanguard Hair Studio, donde me acaban de hacer un nuevo look. Chequen, Arturo Moreno ya trae nuevo look. Qué love, qué onda, ¿eh? Está chido, ¿verdad? Bueno, gracias a Jorge que me lo cortó. Jorge trabaja para ti. Sí, estoy aquí con la bellísima Araceli Aguilar. Araceli Aguilar, platícanos de dónde eres, cómo iniciaste este proyecto de Vanguard Hair Studio. Dinos algo. Bueno, mira, soy de Zacatecas. Ya tengo 20 años aquí en Estados Unidos y pues siempre llegando aquí, ¿verdad? Con unos sueños más grandes que mis temores. Entonces, pues aquí estamos dándole ganas, echándole ganas para ser siempre mejor. Excelente. Me platicabas hace rato, ¿cuál es la historia de tu carrera como estilista o como dueña del salón de belleza? Pues mira, fue realmente como que, como te había comentado, es como un accidente porque yo estuve trabajando en un salón de belleza. Viendo ahí las chicas trabajando, empecé a ver que yo tenía pasión por hacer esto, por siempre estar viendo que son unos looks, que es lo que está de moda. Entonces, fui a la escuela, me gradué y al graduarme pues no tenía nada de clientela, ¿verdad? Como todos, me imagino que todos los estilistas algún día tenemos que pasar por eso. Y pues me animé a abrir mi primer salón sin nada de clientela. Dije, bueno, pues si pega, pega y si no, pues pegados a... Oye, yo creo que más que ver a las estilistas, estabas viendo a la dueña, cómo manejaba el salón, ¿verdad? Sí, no, realmente sí, fue algo así como que, yo me quiero ver ahí. Echaste ojo, echaste ojo. Sí. Excelente, excelente, excelente. Rápidamente platicanos los servicios que está ofreciendo ahorita Bangor Hair Studio. Bueno, mira, le contamos con una gama muy amplia, tenemos cortes para cabellero, para dharma, para niño. Entonces aquí abarcamos realmente a toda la familia, desde colores, pero ¿por qué color? Nosotros hacemos las cosas un poco diferentes, siempre le estamos yéndonos a clases para tomar nuevos cursos. Y hacemos un nuevo loop que es el hombre, no sé si, me imagino que muchas de las chicas ya lo conocen, el bylash. Lo hacemos en una mesa, lo hacemos para que tenga una monofromía estúpida a mano libre más, más bonita, que se vaya viendo más, más degradado, que no se vean más. Entonces, extienden todo el cabello en la mesa. Exactamente. Para que ya no enrollarlo y ponerle las cosas. No, lo ponemos en la mesa y eso nos ayuda a que aclara un poquito mejor el cabello y tengas una técnica que no muchos de los alumnos ofrecen. ¿Qué más ofrecen aquí? Peinados, hacemos peinados cocidos. Es una nueva técnica también que aprendimos en uno de los cursos que tomamos. Es con hilo y está padrísimo porque es una técnica que queda muy suave, no queda nada retado como los peinados de antes, pero te dura. Te dura todo el día e incluso tengo una anécdota de una clienta que me dijo que en la noche no se lo podía quitar, entonces no pudo tener su noche romántica por el peinado. Pero también tenemos extensiones, extensiones de pestañas. Las extensiones de pestañas se duran aproximadamente dos meses y lo padre de esto es que una vez que ya te levantas, te miras bella. Nada más te pones un poquito el lipstick y tu ojo se mira muy padre. Y cuando se meten a bañar las chicas, ahorita estamos viendo un videoclip de Lorena de Canini que les pusieron las cejas, las pestañas, perdón. Bueno, cuando se bañan no se les cae, ¿cuánto les dura? No, 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 no se caen. O sea, eso los aplicamos en tu misma pestaña. Te duran aproximadamente de dos a tres meses con buen cuidado. Ah, dos a tres meses, qué padre. Cada dos semanas tienes que venir a hacerte un relleno, pero es algo fácil, rápido y como te comentaba, es muy, muy padre. Oye, ¿y qué onda con eso del maquillaje y el brush? Sí, tenemos, bueno, hacemos maquillajes, hacemos el contour que ahorita es lo último al grito de la moda. Exacto. Pero tenemos también HD, eso te ayuda. Con el aerógrafo lo hacemos para que te quede un tono más mate, que no te brille tanto tu maquillaje y te dure todo el día. Esa es la diferencia. Terminan como muñecas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad. Qué padre, qué padre. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente que venga a conocer a Araceli Aguilada aquí en Fort Worth, una muchacha muy exitosa, muy guapa y aparte con un staff de luxe, de lujo. Aquí en Fort Worth, para toda mi gente de Fort Worth, ya tienen ese salón de belleza que andabas esperando. Bien chido, ¿eh? Aquí están en la calle 8, la información está en la pantalla. ¿Algo más para que te despidas de tu bonito público? Bueno, pues yo creo que siempre tenemos que recordar de dónde venimos, pero tampoco desenfocarnos para dónde vamos. Entonces, pues aquí estamos luchando día a día para traer nueva clientela. Si no tienen, si andan por el área y yo les recomiendo que hagan cita de jueves a sábado porque realmente sí nos ponemos un poquito ocupados. Pero si andas en el área, lléganos. Y si nos mencionas que nos vistes aquí, pues te vamos a tratar excelentemente muy bien. VIP. Claro. Excelente. Bueno, pues ya lo dijo ella. Entonces, no se vayan. Seguimos aquí en el programa. Regresamos con Edna. Hola amigos, soy Edna Tijerina y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables como quinceañeras, bodas y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500 hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquese con nosotros al 469-644-0907. O visiten nuestra página web al 1010 Collins.com. Acuérdense amigos, aquí en 1010 Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Hector Torres Photography and Video. For quinceañeras, weddings, fashion models, and more. Hector Torres Photography and Video with unique style. Natural, creative, and memorable. Serving the Dallas-Port Worth area and Southern Texas. Contact Hector Torres at 972-310-3602 or on the web at htoresphotography.net. And on Facebook, H-Tores Photography. Capturing special moments for a lifetime. 972-310-3602. Hector Torres Photography and Video. Ante los calicienses en Arlington. Los invitan a probar la auténtica comida mexicana y los más ricos mariscos. Contamos con barra nacional e internacional. De lunes a viernes, especial de cerveza de barril desde 2.99. Margaritas Jumbo 2.99 de 11 a 7 de la tarde. Además, 25 pantallas para ver tus deportes favoritos. De jueves a domingo, desde las 7 de la tarde, diversión en grande con karaoke. Ambiente 100% familiar. Los sábados después de las 11 de la noche, show travesti. Imitando a tus artistas favoritos. Restaurante Los Calicienses. Los esperamos. Bienvenidos a Vanguard Hair Studio. Este estudio cuenta con una amplia variedad de servicios, tales como tinte, maquillaje peinado y extensión de pestañas minky. Y servicio de barbería para los caballeros, por lo que hace que Vanguard Hair Studio sea completamente familiar. Recuerda que al entrar aquí contarás con la mejor atención de profesionales capacitados para darte el mejor servicio. Porque verte bien es sentirte bien. Así que, ¿qué mejor que venir a Vanguard Hair Studio? Porque yo estoy a la vanguardia. Excelente, amigos. Bueno, hemos regresado de estos comerciales. Pues yo ya estoy sintiendo un poco a lo que vamos a llegar ahora, que es un tema muy especial que estamos trayendo aquí al programa. Tratando de ayudar a una persona. Una señora que su hijo está en coma, ¿verdad? Están buscando ayuda. Y lo están haciendo también a través de otra organización que les está ayudando, que son precisamente los del aniversario de la onda callejera, ¿correcto? Exactamente. El 29 de mayo van a estar teniendo una onda callejera, donde van a estar recorriendo fondos para una causa. Un muchacho se quiso suicidar por el anti-bullying. Lo estaban molestando al muchacho. La mamá no lo tomó en serio. Ella misma va a compartir con ustedes un poco de su historia. Pero es algo definitivamente que es muy real. Puede ser algo como un... Algo que te mata silencio. Pero es muy real. No importa cuántos años tengan los niños. Pueden ser chiquitos, grandes, hasta adultos les afecta esto, Arturo. Sí, mira. Ahora que estuvimos hablando con estas personas acerca de este tema, me logré dar cuenta yo que en realidad hay cosas que pasan en la vida, en el mundo, que solamente cuando estás tú en esa situación puedes comprender lo que está pasando, pero a veces uno no se da cuenta de lo que está pasando o de lo que puede pasar en tu hogar o con tu familia o qué sé yo, pero este es un tema que la gente debería poner mucha atención y también si pueden ayudar, pues que ayuden asistiendo al evento, ¿verdad? Definitivamente va a ser una cena y concierto. Va a traer bastantes artistas de muchos locales, pero la señora Carla nos va a dar un poquito de información, que tienen un radio por la internet en la ciudad de Fort Worth y esperemos que realmente vengan y apoyen por una causa súper, súper importante. Están tratando de requerir fondos y necesitan nuestra ayuda. Nosotros vamos a estar allí. Y Ms. Fort Worth va a llegar, ya nos invitaron. Entonces, con mucho gusto vamos a estar allí. Allí los esperamos. Ahora vean este clip, por favor. Y muy buenas noches a todos, mi lindo público, ¿cómo están? Muchos besos a todos ustedes. Soy Edna Tijerina y aquí estamos con Carla Mare, ¿verdad? Estamos aquí con una persona muy importante y para un caso muy especial. Carla, explícanos por qué estamos aquí hoy. Claro que sí. Buenas noches. Les saluda a su amiga y servidora Carla Mare. Tenemos un evento a beneficio de una persona que nos necesita en este momento, que a causa del bullying se encuentra en estado vegetal y necesitamos de su apoyo para que nos ayuden a recaudar fondos para que le puedan hacer un trasplante de célula madre. Estamos celebrando nuestro tercer aniversario de Radio Holanda Callejera y este evento se decidió a donar lo recaudado a beneficio de nuestra amiga Alma Requena como madre. Me pongo la mano en el corazón apoyando a su causa y que esto es un enemigo silencioso que quizás puede estar dentro de nuestros hogares y no nos estamos dando cuenta hasta que casi es demasiado tarde. Definitivamente. Creo que es esta causa, es cyberbullying o anti-bullying. Y quiere decir, darnos un poquito más, nos puedes explicar un poquito a la audiencia de qué es ese, es como, es como un veneno o una disease o una enfermedad, que mucha gente es como dices, silencio, ¿verdad? Nos das un poquito de explicación y comparte, ella está aquí con nosotros para compartir algo muy, muy importante para ti. A ver, amor. Pues como dicen, ¿verdad? Aquí está mi hijo, ¿verdad? Que estamos pidiendo la ayuda para lo de las células. Lo que pasó fue que, pues, por medio de bullying, él decidió tomar una decisión, este, como muchos jovencitos lo están haciendo. Este, suicidio. Es algo muy doloroso, este, que lo estoy viviendo en carne propia. Este, y, pues, ese es el caso de mi hijo. Y lo que yo quiero dar es un mensaje, que cuiden a sus hijos. Si está con depresión, está triste o está muy enojado, que vayan y pregunten qué está pasando. Si ya les dicen qué pasó, vayan a la escuela y pónganle consejería, este, exíjanles a los maestros, a los príncipes, todos los de ahí de la escuela, que, pues, los ayuden a, a que, a solucionar ese problema. No, sino que se vayan con noticias, con el gobierno, donde tengan que ir, pero proteger a su hijo. Porque yo no lo hice creyendo que era un, ¿cómo se dice? Algo pasajero. Algo pleito de niños. Sí. Y iba a pasar. Pero no, era un grupo de niños que lo estaban molestando, lo estaban dañando. Y solamente él sabe hasta qué punto lo lastimaron. Definitivamente es algo muy triste, pero muy real, la audiencia. Acuérdense, aquí, como dice ella, esta lo está viviendo en carne propia. Le damos muchísima suerte, lo vamos a estar empujando en Facebook, en nuestra página web y en todo eso. También es Fort Worth Texas Latina, si la tiene, nosotros vamos a estar ahí presente. Y definitivamente van a tener nuestro apoyo con Arturo. Yo sé que él anda allá, pero todo el apoyo con Arturo. Bueno, muchas gracias. Y ahorita vamos a ver estos comerciales y ahorita regresamos. Gracias. Sí, los invitamos al evento que vamos a tener este 29 de mayo en el Club Rio Discoteca. Ahí lo vamos a tener. Vamos a tener entretenimiento para toda la familia. Así que no nos fallen. Vénganse, vamos a tener artistas, vamos a tener comida, postre. Y no nos fallen porque ahí vamos a estar todos apoyando este bonito evento. Hola amigos, espero que les gustaron el programa y que aprendieron unas poquitas. Otras cosas para las cosas que tenemos que echarle un poquito de ojo, ¿verdad Arturo? Sí, yo ahora sí espero que hayan puesto mucha atención porque este programa lleva un mensaje doble. Lo de la prevención para el bullying y también lo del mensaje del abogado para toda la gente que tiene que estar preparada por si llegan a estar en un raid. Un raid como cuando llegan a migración. Oh my goodness. No quiero decir que ya estás perdido, pero bueno, espero que hayan puesto mucha atención en eso. Y vamos a ver qué otra cosa vas a hacer tú con las muchachas próximamente, ¿verdad? Sí, definitivamente nos estamos divirtiendo súper bastante, bastante. Pero como ustedes saben, nosotros estamos ahorita en el proceso, y tú lo has mencionado muchas veces, que estamos en el proceso de renovar, como darle un new look al programa. Pero a ver qué dice la gente, qué dice la audiencia. Sí, fíjate que vamos a decirle a la audiencia, y les quiero decir yo también de antemano, el programa lleva que unos cuatro meses, pero a través de estos cuatro meses, con tu colaboración, tu trabajo, yo creo que es justo que le demos un nuevo nombre al programa, porque el programa se llama, como ustedes ya saben, se llama A Medianoche con Arturo Moreno. Definitiva. Pero, ¿y Edna qué onda? ¿Dónde quedó, verdad? No, aquí estoy en escondida. No, no se crean. Ha sido una colaboración muy, muy linda contigo, Arturo. Muchas gracias por tenernos y todo su apoyo. Pero como mucha gente nos dice, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos? Le queremos dar un tipo de look, pero mira, le tengo una sorpresa. ¿Qué tal si les damos una probadita de lo que es el look del programa nuevo que estamos tratando de transmitir este programa al otro programa? A ver si les gusta a la gente. Bueno, vamos a mandarlos para que vean esta probadita, como dices tú, de la nueva imagen del programa. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Y qué te pareció, Arturo, el videoclip que tenemos para la audiencia? Espero que a ustedes también les gustó mucho, como Hector y yo le hemos ponido mucho, mucho trabajo. Guau, me quedé anonadado, sorprendido. O sea, estas cosas ya no se piensan dos veces, hay que hacer el cambio ya. No, 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 pero cálmate, ahorita vamos a tomarlo paso a paso, a ver si les gusta la audiencia primeramente, porque las cosas se tienen que hacer, pero hacer bien y con calma. Oye, tú y yo creo que hacemos muy buena comunicación y espero que a la gente les guste todo el trabajo que nosotros tres estamos haciendo. Con este público que ya lo dijo, ¿eh? Luego va a sacar su programa nuevo y luego me van a echar para afuera. No, 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 no. No, por eso te incluimos en el clip, pero espero que a la gente le guste, que nos den un poquito de feedback, de lo que ellos piensan. Queremos que sea más de la comunidad y que los invitamos, que ellos sepan, que estén aquí en el programa con otros, pero también que los inviten a su casa, a su trabajo, a su organización, a las escuelas. Por eso se llama Hola Belleza, porque todos ustedes son bellezas. Excelente, ¿no? Súper contentísimo. Ahorita por el momento el email que está apareciendo en la pantalla, por si quieres mandar algún comentario sobre el nuevo programa o alguna idea, alguna noticia, ¿verdad? Que alguien que necesite ayuda ahí afuera. Aparte, el email que vamos a poner aquí abajo es por si alguien le quiere mandar una cartita a Edna, ¿verdad? Consejos. Yo doy consejos del amor. Yes, güey. Porque yo soy la experta en amor. Creo. Creo que soy la experta en amor. Cualquier problemita, conflicto, que ustedes tengan, duda, mándenme una cartita y allí yo les doy los mejores consejos que yo pueda, ¿ok? Pero no me hago responsable de nada. Por si se enamora y luego se termina el amor. Sí. Yes. Bueno, aquí con confianza, su servidora, Edna Tijerina. O a lo mejor, gracias a ti, es que no. Exactamente. Es que a veces una mujer les tiene que dar unas cachetaditas y luego ya abrázalos otra vez. Para que se porten bien, Arturo, porque también los hombres, ¡ay, no, hombre! Unas cosas hacen. Bueno. Bueno, pues yo ya me despido de todos ustedes. Espero que descansen. Si no van a descansar, siguen a la fiesta. Y los esperamos aquí la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Se despide su amigo Arturo Moreno. Besos y buenas noches. Y con ustedes, Edna Tijerina. Adiós. Hola, amigos. Soy Edna Tijerina y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables como quinceañeras, bodas y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500 hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquese con nosotros al 469-644-0907. O visiten nuestra página web al 1010Collins.com. Acuérdense, amigos. Aquí en 1010 Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Hector Torres Photography and Video For quinceañeras, weddings, fashion models, and more. Hector Torres Photography and Video With a unique style. Natural, creative, and memorable. Serving the Dallas-Fort Worth area and Southern Texas. Contact Hector Torres at 972-310-3602 Or on the web at htoresphotography.net And on Facebook, H-Tores Photography Capturing special moments for a lifetime. 972-310-3602 Hector Torres Photography and Video Restaurante Los Jalicienses en Arlington Los invitan a probar la auténtica comida mexicana Y los más ricos mariscos Contamos con barra nacional e internacional De lunes a viernes Especial de cerveza de barril Desde 299 Margaritas Jumbo 299 De 11 a 7 de la tarde Además, 25 pantallas para ver tus deportes favoritos De jueves a domingo Desde las 7 de la tarde Diversión en grande con karaoke Ambiente 100% familiar Los sábados después de las 11 de la noche Show Travesti Imitando a tus artistas favoritos Restaurante Los Jalicienses Los esperamos